Música Gracias, o nomás me ha tenido que irme a coseterse la jodón He me pade la lucha en el 2016, en el 2012, donde se adquirió la 6ª, en el 100 metros de la lucha. Y me pade la lucha en el 2016, en el Vazilía, donde se adquirió la 5ª y en el año. En mi vida, el piso de la vida, me quedó en la zona de la zona. Me quedó en la zona de la zona. Es decir, la zona de la zona de la zona no funcionan. Mi vida muy bien. me he quedado en mi situación en física, en la oligo, y la colombia, y la colombia, y la colombia, y la colombia, me dijo muy bien, y me dijo que tienes una albana, pero si se suma tecese, solo lo mejor en la comunidad. No lo hacemos lo mejor que tenemos para tener una mejor vida. Si no eran estas, no me he estado en este momento donde he llegado. Es decir, darme 100 personas con problemas de aprendizaje, con problemas de aprendizaje. La comunicación. La comunicación es básicamente la comunicación. Hay mucho que decirle que me agradece a mí. Y hasta una hora pienso que me dijeron que un día me dijeron que me dijeron algo muy importante. Me dijeron que no me dijeron que me dijeron algo así. Me dijeron que me dijeron algo muy difícil. Claro, hay algunas personas que me dijeron que me dijeron que me dijeron algo así. no, 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 no. No, 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 no. Entonces, yo mismo me ubico el sitio donde me entiendo en la zona. Porque no es el tema que los otros quieren entienden, sino que es lo que querés estar en ese medio ambiente. de cómo se sienten, de cómo se sienten, de cómo se sienten, de cómo se sienten. Esto tiene más importancia para cómo se sienten, cómo se quieren los demás en el mundo. En mi trabajo, necesitan ciertas posibilidades, y una de estas posibilidades es la posibilidad. En el año 2019, no hay ninguna de las posibilidades, sino que no hay una posibilidad. Esto tiene una posibilidad. En la posibilidad, tienen que hacer un poco de las posibilidades, pero en el medio de las posibilidades, en el interior del club no hay falta para el poder o no y esto es un tesis un pliego que me parece que se quede muy bien la experiencia y la experiencia y la experiencia La producción de mi No me ha dado un clic, porque como todos los niños, nunca se ha olvidado. Porque, como dije en la Athea, en mi ámbulación, existía una experiencia. Como niños, los hijos me enfocaron a la mejora de la vida en la salud pública, Yo no tengo la bambolusa, pero yo he de la vida de la vida, de la vida, de la vida Y me dicen que no eres una bambolía No me dicen que quieres algo Pero en todas las otras cosas Y las decisiones que hacen los demás Ese es con ellos Y aún lo veo, aún es 24 años Para mí, la gente se trata de la vida, como en la comunidad, la misma. Yo, simplemente, tengo una adquisitiva. ¿Qué te lo darás a mí? 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 que no se puede tener al tipo de una persona con una amplia. Es una buena forma que te le daría que la gente lo paga con el mismo tipo de un tipo de una amplia. Eres algo que no lo paga el mismo tipo de una amplia, Muchas gracias. Mejor te. Mejor te. Mejor te. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué me dice? Mejor no me lo es. Es que no me lo hago nada. No me lo ven mucho. Mejor te. Solo me quería Yo quería que me quedara una buena vida, que me quedara un político político, que me quedara en los que me quedara en los que me hablo. Y me quedara en el que me quedara en el político político, y me quedara en la comunicación. Porque mi entidad es muy grande en el sistema de otras amenazas, pero no tiene que darse 100% de la amenaza. El mundo, generalmente. La amenaza es decir que es una amenaza. Es decir, hay una gran cantidad, que me parece. Porque si hay una gran cantidad, quiere que haya gran cantidad y gran cantidad, y gran cantidad, y gran cantidad de la responsabilidad, para poder estar en la comunidad. ¿Qué es lo que hay en la vida? Muchas veces hasta la edición, me decía que me hubiera que no haya una pulida. Pienso que ahora, en la edición que estoy, si me dicen que me hubiera algo con una pulida, y no tienes una amplia y no me haces una amplia me haces mucho si te haces mucho si te haces porque por una hora me haces con la amplia me haces aficionados ya he aprendido un tópo tengo una pequeña tengo mucha gente aarme de afilacos un tópo un tópo e r un tópo un tópo un tópo un tópo un tópo donde allí, prácticamente, mientras que me aceré en el bañilat, no lo he entendido. Por lo que yo, me aceré. Pero, mientras me fué, y cuando escuché a mi chrubia, y cuando me aceré en el bañilat, me sentí que el cabello me ha perdido. que me ayudó a cada día. Y me siento que no me siento en el dolor de la vida. No me siento en la vida. A medida que me siento en mi vida, me siento como me quiere ir a casa. Cuando me acordé que me quedé en los ojos, no lo he tenido a ver. me interesa ayeres es una una Sinidatopio cuando자는 alipia que alimija el que para sanitario que se están y a a la a y se suponecte que se suponecte todos los atletes y se suponecte un clima y entonces me entendí que se suponecte y se suponecte un pano de lino y se suponecte y se suponecte se suponecte y se suponecte para de lino e se suponecte de sus suponecte y estaría enemento y, de lino diger y es un plan es un głos le avrista para el barrio, para el barrio y para la olimpiaza. Pero no es solo el panalíneo que puedes buscar en el barrio, es el de afuera meeting que te damos durante 30 años, durante 30 años, que puedes buscar en el barrio, para que puedas buscar en el barrio, para que puedas buscar en el barrio cuando te vas a buscar en el barrio. Cada agón me gustaría ser el mejor de los otros. Cada agón me gustaría ser el mejor de los otros. Porque el gran agón es el mejor de los otros. Por eso es un gran problema. Es un gran problema de no te interesar con el otro. El uno de los otros, con el otro, con el otro. Pero en el medio de los otros. y me he hecho todo el camino cada vez. He hecho la experiencia de todo, y cada uno suelo está muy bien. ¿Qué es lo más importante para el trabajo de la vida? En el final de esta reunión, quería darles una mía entre otros que tiene una de las personas o entre otros con una de las personas. PANDA NAPOCHOÁTE MÉCHI ETIE PU NOMIZEETE ESÍS POROLETE NA FTÁSETE Generalmente, Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ TEN OCODÉNIA μου Διατί, ήταν η πρώτη, η βασικότερη πιστεύω Oμάδα ανθρώπων που με στήληξαν και με φέλανε σε αυτό το κομμάτι που είμαι τους δασκάλους που είχα που βοήθησαν στην ομαλία ένταξη στο σχολείο και η βοήθεια του δασκάλου μέσα στην τάξη για την ομαλία ένταξη ενός ανάπηλου παιδί και τέλος ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου που σε κάθε δύσκολη στιγμή είναι έτσι δίπλα μου και τους ευχαριστώ δεσκάλου έτσι δεσκάλου βασί δεσκάλου δεσκάλου Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.